Ante miles de simpatizantes reunidos en el Centro de Convenciones de Charlotte en Carolina del Norte, el presidente Barack Obama entró a la contienda presidencial haciendo campaña por Hillary Clinton. Durante su discurso caracterizó los próximos comicios como una elección entre dos visiones sobre el curso que deberá seguir el país los próximos cuatro años. Presentó una larga lista de logros de su exsecretaria de Estado. Aseveró que cuenta con la experiencia, el conocimiento, el temple para luchar a favor de la clase media y consolidar los avances logrados en los pasados ocho años. Finalmente expresó que frente al comportamiento errático que el abanderado republicano ha mostrado a lo largo del proceso interno, Clinton ha desplegado un carácter firme y consistente que la hacen la persona idónea para responder a los retos de un mundo real. Notimex.